Representa el poder acceder o continuar una relación con un cliente estratégico para Navantia, como es la US Navy, y que la ejecución del contrato anterior y el alto grado de satisfacción que el cliente ha demostrado en este primer contrato que ahora termina, pues se debe mantener en este nuevo contrato que firmamos y que sin duda será un reto al que Navantia y su industria auxiliar tendrá que hacer frente.